Si te parece que yo estoy enamorado tuyo Eso es un invento intuyo No descrédito a murmullos Porque casi nunca llamo para decir que te amo Y más de una vez lo hice a un número equivocado Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo